Vamos a curarnos ahora. Volvió el presidente, directamente desde Santiago, Siria. SDI, yeah, yeah, this is Joe Kennedy, el Kennedy mentao, con el presidente, dile, otra vez. Joe Kennedy, DJ menor, los fiscales music produciendo, Yeah, 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 Papa Panamericano, bye bye, porque aquí todo el mundo es dominicano. Se lo dije a Hugo Chávez en Venezuela, y se lo dije a Hugo Chávez en Cuba, y fui donde el Papa, allá en el Vaticano, a decirle que yo soy dominicano. Hey, Joe Kennedy, DJ, yo soy dominicano. Cerveza, tabaco y ron. Yo soy dominicano. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Yo soy dominicano. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Hello, Leonel. This is Americano? No, yo soy el presidente de la República Dominicana. Yo soy dominicano. What? Sí, yo soy dominicano. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Cerveza, tabaco y ron. Uca, party, party. Uca, party, 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 party. Uca, party. Yo soy dominicano. Cerveza, tabaco y ron Juca, pari, pari, pari Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron Pa' los tigueres en Santiago Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron En Washington High, High Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron Cerveza, tabaco y ron En Santo Domingo ¡Buderes! ¿Dó, dónde están los cueros? 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 ¡Buderes! Ay, pásame la juca La, la, la juca Ay, pásame la juca La, la, la juca Ay, pásame la juca La, la, la juca Ay, pásame la juca Yo soy dominicano, y el que es dominicano, que se lo goza Baje pa' el silao, pa' que vean que lo que Yo Kennedy, el bohemio Dedicado pa' mi gente, en Washington High Pa' Europa, y el mundo entero Donde quiera que hagan dominicano, directamente de Santiago MCJ, el promotor que pega más que el coquillo DJ menor, el que me pone brillo, al micrófono Yo soy dominicano, ya, ya Richard Almonte, Carlos Perroto Gózate esto, muchas gracias, y buenas noches Joey Kennedy Yo soy dominicano, ya, 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 Gracias.